Para esta temporada invernal, poblados y comunidades de la Sierra de Guerrero podría llegar hasta los 4 grados. Por ello, se está haciendo un monitoreo constante, destacó el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. Nosotros nos encargamos de llevar todo lo que se pueda recaudar y recabar en estos centros de acopio, ropa en buen estado, y pues es repartida entre la población que más lo requiere, sobre todo donde tenemos ya identificados que puede haber descensos de temperatura importantes, les comentaba, hasta 4 grados centígrados. Ante esto, el funcionario estatal invitó a la población a participar en la donación de ropa, cobijas y otros productos para llevarlos a las zonas de mayor riesgo. Son ocho, tenemos ocho delegaciones en todo el estado, de tal manera que se puede entregar la ropa en buen estado en estos lugares y también pueden ir a cualquier delegación o coordinación o dirección de protección civil de los municipios. Ellos nos hacen llegar, cada uno de esos municipios, hasta las ocho delegaciones y ya para que se pueda entregar toda esta ropa. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.